Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas, todos y todas, en el capítulo número 9 de Vermeer, si no recuerdo mal, en el capítulo anterior, nuestro amigo Alto, pero a la misma vez, bajito, se iba a presentar al examen, ¿no? Y estaba como una clásica medición de poder de bola de cristal, ¿no? Suele medir el poder mágico, veamos qué poder tiene nuestro amigo Alto, recordar, dejar vuestro me gusta, suscribiros y todas esas mamadas que dicen los pinches youtubers, y vamos a darle. Bueno, recordad que en mis pantalones, concretamente en la descripción y en los comentarios, encontraréis una versión de este mismo vídeo sin lo negro y con el audio del mismo capítulo, para que lo gocéis bien fuerte. A cambio, solo os pido un bonito me gusta. Comencemos. Bueno, ya sabemos que el maná de alto es dorado, algo que no ocurre muy a menudo, así que supongo que la calidad será buena. Cuanto menos la calidad. Y la cantidad también, ya que un poderazo demonio se alimenta de él. Bueno, o se alimentaba. Ya las cosas han cambiado. Bueno, ya las cosas han cambiado. Alto va a hacer que eso explote, ¿verdad? Estoy viendo que va a explotar. Tiki, 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 tiki Gracias. 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 ¿Qué haces? O sea, lo pueden hacer también con su familiar, los dos a la vez, esta mierda va a explotar. Definitivamente esto va a explotar cuando luce Alto y Verben. Vamos niña Enseña como se hace Amigo Ahora habrá gente que ni verá la llama, ¿no? O la puede ver todo el mundo Quizá los que menos talento tengan ni ver la llama O la puede ver todo el mundo O la puede ver todo el mundo Gracias. Venga, tú puedes. Es el típico personaje que oculta su poder, pero que en realidad es un tipo muy fuerte. La alma tiene la personalidad idiota del que en realidad, sabes, un espía, alguien poderoso, alguien tal, ¿sabes? Aquí vienen con su tía. Con su tía la soltera. Con mi mami haría esto y todo el mundo, sí, 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 yo lo hago. ¿Y cómo? Su tía Paki. Sí, ¿verdad? Alguien debería mirar eso un poquito mejor de cerca, ¿no? En todos los sentidos. De hecho, no tiene ningún tamaño humano. ¿En serio nadie le ha dicho que me tenía que apuntar a la llama? ¿Qué clase de amigos son? No me digas que por detrás no tiene ningún tipo de resistencia. También era parte del examen. Ver eso, ¿no? Esa mierda va a explotar. Definitivamente esta mierda va a explotar. Era parte del examen darse cuenta de esto, ¿eh? Definitivamente. Necesito. Perfecto. Gracias. 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 Alto se ha sacado sus 3 centímetros y los ha puesto encima de la mesa. Gracias. I evacuando la sala, por favor. Eso va a explotar. No te contengas. Alto, no te contengas. Haz aquí un puto ataque terrorista. Mátanos a todos. Mátanos a todos. ¡Tiros! Bueno, por cierto no ha sido una explosión como tal, sino que el mana se dispersa ya. Nada, el cristal estaba defectuoso, en realidad Alto tiene un mana promedio, no os asustéis chicos. Venga, siguiente prueba. Solo por esto Alto debería estar ya en oro, ¿sabes? Tranquilo, solo vale lo que tú ganarías en 10 vidas, no te preocupes. Suspendido con honores. Sí. Alto, alto en el escrito. No tengo papel de aquí. No tengo papel. Alto en el escrito. Ah, sorprendido, no sabe escribir ni nada. No tengo papel de aquí. Lo revisé antes de que empezara. Estaba en perfecto estado. Se dice estas líneas exactas, de verdad, que me voy a asustar, ¿vale? Me voy a asustar. Vosotros vais a empezar a pensar que yo me veo las cosas antes dos veces y aquí todos nos volvemos locos, ¿vale? A ver. Es un absoluto prodigio entonces, ¿no? Es alguien que va a cambiar paradigmas de la magia a una nueva era, porque, joder. Señor, deje de fumar, va a morir. ¡Ah! Power Manco se ha suscrito. Por cierto, menos mal que ha sido el último, ¿verdad? Imagínate que es el primero. Primero, alto. Puedo romper el pistol. Nadie puede hacer la prueba. Me hace mal. Perdona. Y no vamos a empezar al otro vuelo. Tobey阿 squee меньше del segundo simply. Cominemos, lo que nos livedí a hacer. y siempre se concentran hí 4 zonas con grasas. Así que está en este sitio. Personaídica del día, llavemente. Y... definitivamente se hace demasiado el idiota este ocultar algo segurísimo de hecho no me extrañaría que el escarabajo fuera simplemente su mascota y sus familiars fuera otro que tiene oculto y cuando te vuelves Platinum por lo que sea te vuelves malo también eso viene un 2x1 la presidenta nuestra peliblanca psicópata que veras un 2x2 casa neg o los 2x3 Bueno, no, la presidenta no es Platinum, no puede ser ella. Faltaba, ¿no? Faltaba el momento sexo. Te van a pillar con tu tía. A ver cómo explicas eso. Lo que tienes que abrir es tu bragueta. Sabéis perfectamente que es el momento en el que entran tus padres al cuarto, ¿no? Exactamente este, en el momento. Bueno, eso estoy mirando. Hay otra cosa que me palpita, seguro que también. Besar con los ojos abiertos. ¿Lo habéis probado alguna vez? No se ve algo muy bonito, ¿eh? Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Demonios! A ver, chicos, si has visto esa bola de cristal y has visto cómo ha explotado... No, no pienses tonterías. Un mal asunto. Lo siento, señor. Ah, vale. Estarán practicando. Vaya, vaya, vaya. Se le da bien todo. Muy atentos a esta escena porque son las que en realidad nos enseña de qué va la serie. Bueno, es lo normal. Bueno, no la habéis visto. Claramente no la han visto transformada. Si no, esta pregunta no la tendría. No. 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 Gracias. ¿Quién será? Ah, que pensaba que iba a pillar la apariencia del rubio, pero viene a cara descubierta. De hecho, es un tipo muy peligroso en mitad de un examen de gente novata. Literalmente podría pegarse un pedo y matarlos a todos. Alto incluido. Encima no está Beremil a la oscura. Movida. Claramente en el siguiente episodio va a venir Movida. Pues gracias por verlo conmigo, gente. Espero que hayan disfrutado. Déjenme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Esto se alarga muchas veces. ¡Gracias!